Bueno, yo me he inspirado sobre todo en el espacio, con la arquitectura del espacio, con la luz, con la perspectiva que hay y sobre todo, bueno, estando aquí la mejor inspiración que los vanguardistas rusos, ¿no? El constructivismo sobre todo, como el Isiski, gente como Gandiski, todo ese tipo de lenguaje me interesa bastante y es lo que me ha basado. Para mí es un orgullo haber pintado dentro de un museo, ser el primero que pinta en este museo sobre todo y que el museo sabrá otro tipo de lenguajes como el arte urbano o el graffiti, ¿no? La verdad que creo que es un punto a favor para ellos, ¿no? Y respecto al MAF, encantado. La verdad que participé hace un montón de años pintando en la Plaza La Merced. La verdad que súper contento también y da mucha difusión y sobre todo para el trabajo del artista que sea visible en más espacio.